Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 68, cuarta entrega de la saga Lanitz Pyme. En este capítulo les hablaremos de la partición de trabajo, la política de seguridad y de cómo podrás evitar una catástrofe formateando de manera remota un dispositivo que se te haya perdido o te hayan robado. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram estamos como lanitz.colombia. Para que se imaginen la magnitud de la gravedad de perder un celular, el 61% de las empresas usan el celular personal para propósitos laborales y en el año 2017 en Colombia se robaron más de un millón de celulares. También sabrás qué es la partición de trabajo, en qué consiste la política de seguridad y en un paso a paso te enseñaremos la configuración de las políticas de seguridad. Adicionalmente te mostramos cómo se comportan las políticas de seguridad aplicadas en el dispositivo móvil. Por último, vamos a formatar un dispositivo móvil por si se te llega a perder o si te lo han robado, para que de esta forma evites que personas externas a tu compañía obtengan información confidencial. Les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre tenemos el reto Lanitz.